Volvemos a Bogotá con un doloroso caso que se registró en Kennedy. Un hombre fue atropellado por un visitaxista que huyó del lugar. Finalmente la víctima murió. Jason. Mire, muy doloroso y nos encontramos con uno de sus familiares. Y ocurre en esta calle, mire, aquí donde nos encontramos. Esta persona, un adulto mayor, don Guillermo, de 64 años, iba a cruzar para hacer un chance, venía de su vivienda. Y pues muy doloroso este caso, los acompañamos y sobre todo exigir justicia. Ustedes necesitan es que se halle al responsable de este caso tan doloroso para ustedes. ¿Cómo es el relato de los hechos? Porque además nos lo auxiliaron. Como se puede ver en el video, él llega a la esquina, mira para los dos lados. Va a pasar uno, él espera que pase el visitaxi, cruza. Cuando cruza ve que vienen los dos visitaxis a toda velocidad. Paran en la mitad para que el visitaxi pueda maniobrar, pero como vemos en el video, es atropellado. Lo que más nos causa indignación es que se bajan del visitaxi, lo cogen, como si fuera una bolsa de basura, lo ponen en el andén y se dan a la fuga. Se dan a la fuga. Él queda inmediatamente tirado allí después de que lo alzan. Lo llevan ustedes al centro médico. ¿Qué les informan ahí? Llega la ambulancia, lo llevamos para la clínica del occidente, donde nos indican que tiene fractura en el pie, fractura en un brazo, múltiples fracturas en el cerebro, en el cráneo, perdón, y el 95% del cerebro está destruido. La policía, digamos que llega, avanza la investigación, pero finalmente no han hallado al responsable y es lo que ustedes están pidiendo, exigiendo. Acá hay una ruta, acá hay una ruta de visitaxis de color amarillo, que claramente se ven en los videos y en lo que ustedes le piden a las autoridades que se investiguen. Miren, en el siguiente informe les contamos los videos y los minutos previos a este accidente. Guillermo Arroyave, de 64 años, murió durante el fin de semana, cuando caminaba cerca a su vivienda en la localidad de Kennedy. Este video muestra cómo fue atropellado por un bicitaxista al cruzar la calle. Otros bicitaxistas se detuvieron, miraron a la víctima y sin importarle lo que había ocurrido y a plena luz del día, lo levantaron y llevaron al andén para posteriormente huir. Habitantes del sector reclaman una investigación justa y una regulación efectiva para evitar estos lamentables hechos. Al momento se desconoce el paradero de quien atropelló al adulto mayor.